Buenas tardes a todos, como a mañana os han dicho que bienvenidos y que gracias, y os digo que sorionan, felicidades por haber sido capaces de llegar hasta esta hora, con Kun. Y sin más, os hemos comentado a la mañana en la mesa que quizás íbamos a poner un vídeo de Luis Silgo, pero hemos pensado que por cuestiones de tiempo y demás, y como va a estar el link, mejor que no esté interesado que lo mire, me han pedido que haga la cuña publicitada del vídeo, o sea que lo voy a hacer. Luis Silgo habla que en Ioya o Leia se han encontrado como siete términos diferentes, en su opinión revolucionan los estudios basco-idéricos, y sobre todo también tienen implicaciones en algo que Alvaro ya trata en el vídeo, con esto ya demostró que no lo he visto todavía, que es el debate de la estabilidad de los que era. ¿Vale? Bueno, orduane o pareguisa, ya, los tudes o la vena de torcea, delicatesen, para que se han dado guía, hasta borraza lea, cunegas, ¿vai? Para agradeceros entonces que hayos llegado hasta esta hora, vamos a empezar una delicatesen, con Kun Van der Riesche, o como se pronuncie. Muy bien, pasaprende. ¿Qué me digo eres? Doctor en Geoquímica, coordinador de las páginas de web Sos Beleya, Sos Iriña Beleya, modeladora de Elena Magata, para los que sepáis un poco del asunto, punta de lanza en todas las demostraciones que ha habido y pasos adelante que ha habido en los temas de la veracidad, o sea que le dejo hablar a él, que es el que sabe. Pues, buenas tardes. De vez en cuando voy a hablar un poco en inglés, porque si se graba al doctor Harris, que quiero felicitar por su indicación y su valor de opinar sobre el asunto, y también para honorar un poco a la doctora Fritz, que también, aunque entiende en castellano, de vez en cuando un poco de inglés le ayudará a entender todo perfectamente. Os voy a hablar de tres aspectos, y me he enterrado que hay aquí algunos profesores de física, de matemáticas, pues yo les voy a dar un poco de comer, aunque tampoco demasiado. Os voy a hablar de tres temas, un primer tema sobre costas, yo soy el señor Costas, un segundo tema sobre algo escapológico, el informe grafológico, y un tercer tema sobre todo, y un tercer tema es que voy a hacer una línea de tiempo, algo que en la historia hay que hacer de ese grano, de la evolución de la comisión, y poner los acontecimientos unos tras otros, los acontecimientos más importantes. En el primer congreso ha hablado el doctor Macharias sobre el poder de huesos, porque huesos son un material que funciona bastante rápidamente en una escala de que estamos hablando, de 1700 años, de 1700 años, y se puede distinguir por la morfología y las pátinas, la descripción hecha ayer de uno de hace 1700 años, de hace 1700 años. En las cerámicas no es el caso, las cerámicas probablemente desarrollan alguna especie de pátina, que de alguna manera se podría visualizar, pero en general se tiene que ir por las deposiciones. Y yo, pues, soy un científico de quinto rango o algo, pero una cosa en mi tiempo de investigador sí que he hecho es investigar carbonatos. Yo he trabajado, he hecho mi doctorado en un laboratorio dedicado a estudios de reconstrucción del clima. Entonces, en esos laboratorios básicamente utilizan los carbonatos, porque los carbonatos registran bien los cambios climáticos. Entonces, por mi propia experiencia y de lo que he ido a hablar, creo que puedo hablar con autoridad sobre deposiciones de carbonato. Si vemos esa pieza, y solo voy a hablar de una pieza, es una pieza claramente en la izquierda, Kure Atah Sutan, podemos observar, y vemos que en esa zona hay esas deposiciones blancas, y vamos a ver que interfieren con los surcos, donde están las letras. Y mi teoría es como los depósitos de carbonatos se forman lentamente, y se puede discutir sobre eso, hay circunstancias que se forman más rápido, pero en Iruña Beléa está clarísimo que se forman lentamente, porque la costra, después de haber estado enterrado 1700 años, es de un milímetro. Eso coincide más o menos con la velocidad de crecimiento de las costras pedigenas que se forman en un suelo. Si no fuese así, hubiese costras de un centímetro o cinco centímetros. Eso claramente lo observamos, entonces, la velocidad de crecimiento es de un milímetro en mil años, para hacernos una idea. Entonces, si encontramos carbonatos dentro de las letras, significa que son antiguas. ¿Cuánto? ¿Cuánto de antiguo? No puede decir, pero se puede suponer que hay solo dos opciones, o son romanos o son de ayer. Aquí vemos, nosotros nos podemos solo servir de las fotos, fotos muy detalladas que tenemos de Lourne, y hay dos informes que nos aportan algo. Es un primer informe, análisis de fragmentos cerámicos con grafitos del yacimiento arqueológico romano de Iruña-Veleia, de 2013, y el autor es el señor Navarro, licenciado Navarro, que ha hecho a petición de la juez un informe penicial. Y ha estudiado 39 piezas, entre otros, esa pieza que vamos a ver, 13.371. Como ya sabéis, supongo, ese informe concluye que 35 de las 39 de la pieza que vamos a ver son falsas, porque básicamente, porque la costra está cortada, y encontramos metales en los surcos. Un segundo informe que vamos a utilizar es el examen por imagen del conjunto de cerámicas con grafitos, por la misma institución IPCE, Instituto de Patrimonio Cultural de España, y curiosamente, ese segundo informe básicamente utiliza una técnica que se llama fluorescencia por ultravioleta. Y es conocido, cualquier artículo sobre falsificaciones en arte y no sé qué, hace, entre otros, la fluorescencia por ultravioleta. Curiosamente, el primer informe, el segundo, hay un error en la fecha, tiene que ser 14, no 13, 14 de marzo del 2014. En el primer informe no toman en cuenta las imágenes del segundo informe, lo que es muy curioso. Y el segundo informe nunca ha sido interpretado. Además, la defensa nunca ha recibido el segundo informe en color. Aún así, nos vamos a intentar a defender. I want to talk to you about crusts and some artifacts in the layer and especially the carbonate crusts. When we find them in the groove of the letters, we consider it as a reliable proof of authenticity or that they are old. We have only limited tools. We have the high resolution pictures and the part, we have two informs that we see here on the screen. There is one error, the second inform is the 14th of March of 2014. The second inform especially uses the ultraviolet fluorescence technique, which is commonly used in falsification studies. Aquí tenemos un extracto de la pieza que resume básicamente del informe Navarro. Curiosamente, este informe tan importante ha sido realizado por una persona que ni es doctor, es licenciado. Y como es un estudio bastante novedoso, bueno, los doctores en ciencia son formados para investigar problemas nuevos. Los licenciados, aunque evidentemente lo pueden, pero quiere decir, a nivel de peritaje por el juez, es curioso que se apunta a un licenciado y no a un doctor que tiene que tener una visión más amplia de la problemática científica. Vemos Navarro, básicamente, esos cuadraditos aquí son las imágenes que nos enseñan. Y curiosamente, esa zona que más complicidad y complejidad y complicidad con nuestra problemática muestra, no enseña. Encuentra en algunos sitios metales, aquí, aquí, aquí y aquí. Si esos metales modernos, estamos de acuerdo que son modernos, realmente son de una falsificación, por mi parte falta mucho metal. Si esto está hecho con una aguja, tiene que estar lleno de metal, en los cuatro puntos. Aparte de eso, el señor Navarro nos marca dónde está cortada la costra, con ese simbolito. Vemos que nos enseña una costra cortada aquí, pero aquí no nos interesa, nosotros nos interesa aquí. Dice que todas las costras están cortadas, evidentemente están cortadas, pero eso no significa nada. Lo importante es lo que hay dentro del surco, si queda carbonato o no. Y ahí el señor Navarro no nos enseña nada, no nos informa si queda carbonato o... Si, como, para ver cómo funciona el tema, hay una letra G, que aquí, voy a intentar, desde aquí, aquí vemos una letra G, aquí lo vemos en el informe Navarro, aquí en ese punto encuentra una esquizla, porque muchas veces va de una o dos esquizlas de metal, y luego, es un poco complicado, pero aquí se ve la imagen de fluorescencia ultravioleta. En lo blanco, lo que es básicamente, se expone una fuente de ultravioleta. Entonces, se pone luz de ultravioleta y se saca con una cámara una foto con un filtro que para el ultravioleta. Entonces, lo que vemos son fenómenos de fluorescencia, de cambio de longitud de onda. Y entonces, lo que es blanco, más o menos, podemos, según el informe, podemos concluir, lo blanco es carbonato. Por ejemplo, reconocemos esa costra allí, reconocemos esas costras allí, vemos que allí, aquí hay un surco, que sigue así, y allí, más o menos, es el resto. Lo que vemos, pero aquí no es muy espectacular, que sí que parece que en el surco hay algo. En la foto, en la foto, se ve también, que por ejemplo, aquí hay algo blanco, que sí no. Todas las cosas no observaron por Navarro. Aquí, vemos en azul, donde Navarro ha sacado sus fotos, y nosotros vamos a mirar las fotos rojo. Se ven las cinco locaciones de restos de metal. Por ejemplo, espera, presentar las letras. Por ejemplo, aquí, aquí tenemos una T, esa es ATA. Vamos a mirar la T, la A, aquí hay R, aquí hay dos palos, y una V, esta V. ¿Esto tiene menos botones? A ver. Esta es la T, la T, va así. Se ve mejor desde atrás Aquí está la A Aquí está la T Aquí está la otra A Aquí está la V Aquí hay dos palos Aquí está la G Entonces, esas cuatro letras Vamos a mirar de cerca Aquí tenemos la A La hay tumbado por razones prácticas En esa zona Vemos aquí Aquí puedes pensar que hay un vacío Porque hay que, esas piezas son limpiadas No han salido así de la tierra Un arqueólogo quiere saber Que hay debajo de las costas Y limpia las letras Hasta la mayoría Han sido limpiadas Muy avanzadas Pero esa pieza tenemos fuerte Y podemos ver un poco como es una pieza limpiada Entonces, en esa zona Vemos que hay algo blanco En esa zona también Es si miramos Vemos aquí Y vemos aquí Y esta zona Vamos a mirar Más en detalle Voy a mirar de lejos Para tener una visión correcta Mira, esa zona Se ve claramente Que está Llenado Con lo que parece Carbonato Y también La análisis ultravioleta Nos dice lo mismo Pues ese surco En mi opinión Y con métodos Muy regimentarios Parece ser Cumplir con eso Que tiene Carbonato Aquí vemos Otra vez Y se ve Es importante Que os Os pueda convencer Ves Como esa costra Que vale El surco Sin mucha duda Creo yo Aquí tenemos la T Vemos En esa zona Vemos lo mismo Que esa costra No muestra Interrupción En otras zonas Como aquí Si Siempre hay Carbonato En la superficie Pero aquí Especialmente Parece Que hay una continuación En esa zona Vamos a mirar Más en detalle Aquí Aquí se ve Esa continuación Y aquí Porque a veces Los fotos Cuando los cambias De ángulo Se aprecia mejor Aquí se ve Una estructura Que continúa Claramente A través del surco Aquí Ves Cosas Parecidas La misma Conclusión Parece Haber Carbonato Aquí Vemos La V Aquí No la he indicado No voy a tomar Ni distancia Aquí Parece El surco De la V Y vemos Que aquí No hay una interrupción Muchas veces Vemos además Que dentro De los surcos Hay más Carbonato Que la superficie Lo que es lógico Porque se ha Ir quitando Saltando La costra Y donde queda Evidentemente Esa es la parte Lujosa De la pieza Perdona Creo que es esencial Indicarlo bien Mira Aquí tienes La V Aquí la tenemos Tumbada Que se ve Por ejemplo Esta línea Que son claros Cristales Continua Dentro del surco Eso es muy emocionante De verlo Porque es muy significativo Se ve Siguiente Ahora estamos A la E De dos palos Que Alicia Ha dicho antes Que es significativo A veces Se utiliza Una E A veces La de dos palos Parece Tener Un significado Lingüístico Eso Esa es la E La vemos Aquí 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 ves La zona Que ha sido Quitada La costra Aquí también Y luego Aquí No queda tan claro Pero si vemos En los surcos Vemos ahí Claros cristales De carbonato Esos Romboedros Y eso Para mí Con todo lo que sé La única conclusión Es que Este surco Es altivo Siguiente Entonces Hemos visto Esta T Hemos visto Esta A Hemos visto Esta V Hemos visto Esos dos palos Pues Evidentemente Es clamoroso Que en un informe Del perrito judicial Parece Lo más esencial Se ha ido corriendo Porque le contradice Por completo De su conclusión Los motivos Pues Dejo a vuestra Imaginación La segunda parte Se llama Perdona por el término Agresivo Pero es Un tema Extremadamente Agresivo Bunshitting En Irunia Belera Los que saben Un poco inglés Saben que Bunshitting Es Mentir Engañar Entre otros El 30 de Enero Y antes A mitades De noviembre De 2009 El 30 de Enero Aparecieron Artículos En la prensa Que afirman Que Con 100% De seguridad El autor De los grafitos De Irunia Belera Era el mismo Del que Hizo Unos Grabados En una Lectrina Esto Vamos a ir Rápido El estudio De grafología Como ya sabéis La mayoría Costaba 36.000 euros Lo que hemos Hecho Básicamente Es Medir Las distancias Entre letras Y las distancias Entre líneas Porque afirman Que las letras Y las líneas De la letrina Era como una Una plantilla De las inscripciones De Belera Pues eso Hemos intentado Averiguar Mediendo Con el programa De ordenador Y yo No lo he hecho Lo he hecho Best Debat Que Está Ya años Tiene problemas Con la traducción Trabajando A una Publicación Que trata Como se debe De manera Estadística Esas mediciones Pero yo Quiero Daros Rápidos Algunos Resultados Pues Si ponemos En esa línea La proporción De la altura Es decir Dividir La distancia Entre líneas Dividido Por la altura Y luego La distancia Entre letras Dividido Por la altura Pues nos Hacemos Gráficamente Una idea Como están Repartidas Esas proporciones En lo que Vemos Que las Letrinas Aparecen Aquí Y que Todo el resto Porque hemos Hecho más De Lo que Ha hecho En grafología Queda Más o menos Aparte Y Cuando se Hace Un análisis Estadística Más En profundidad Y yo No lo he hecho Porque hace Demasiado Tiempo Lo he hecho Rudimentariamente Se ve que El factor Que mejor Explica La variación Es el Número Del estrato Quiero decir Dicho en términos Científicos Tenemos aquí Una señal Del estrato Aquí Al pasar Al lado Pues aquí Se ve Por estrato Y se ve Que efectivamente Por ejemplo Los cruces Verdes Son del sector Del sondeo 32 Esto es un Estrato Del sector 6 Vemos que Casi Están separados Por estrato Lo que Indica Completamente Otra cosa De que Hay un Otor Actual Que es decir El autor Ha ido Estimiendo Sin un estrato Bueno La Las El informe Grafológico La En su Investigación Pide a la Policía Científica Pues hay un Método Para Para Elucidir Quien es el Autor De las Ostracas A base De Unas Evidencias Dubitanas O ellos Piensan Que son Dubitanas A partir De La Policía Científica Contesta Que no hay Manera Que no existen Tales Métodos Porque los Materiales Son Duros Lo que Ya está En Contradicción Con la Metodología Normal De la Grafología Además Se trata De Inscripciones Sobre Materiales Distintas Se están Comparando Madera Con Cerámica Otra Cosa Es que Se Utilizan Puede haber Parecidos De letras Pero Claro Estamos Hablando De letras De época Romana En las Letrinas Que imitan Época Romana El Parecido Puede ser Simplemente Conocimiento De la Inscripción De la Edad Romana Y Por Todas Esas Razones Concluyen Que no hay Manera De Realizar Estudios Grafológicos Sobre Esos Materiales Lo que Para Mí Es Chocante Se Ha Por Como Decir A través De una Campaña Mediática Orquestrada Por la Diputación Se Ha Clavado En la Cruz A un Ciudadano Inocente Con un Método Que es Falsa Mi Tercer Intervención Quiero Daros Rápido Una Línea De Tiempo De Los Acontecimientos Relacionados Con la Comisión Aquí Pongo Lo que Pasa Al lado De la Comisión Científica Asesora Dijamos En la Parte Científica Aquí Comento Los Proyectos Que la Diputada De Cultura Cuando Llega Al Poder En 2007 Mitra En 2007 Una De Sus Prioridades Es Irunia Peléa Que Tiene Grandes Planes En Otoño 2007 Hay Una Reunión Sobre Con Confeños O Sobre Una Bueno Hay Reuniones Con Los Stake Homes Los Endresados Los Implicados Excepto Del Urno Lo Que Ya Indica Por Donde Quiere Ir En El 15 De Febrero De 2008 Aparece Devante La Comisión De Cultura En Juntas Generales Informes Sobre El Convenio Irunia Beléa Donde Quiere Introducir La Universidad Vasca Y No Se Si A Mi Me Parece Altamente Relevante Lo Que Voy Enseñar Para Para Mí Básicamente Explica Su Proyecto Voy A Poner En Internet La Presentación Quiere Hacer Dos Comisiones Una Primera Que Ella Misma Preside Y Una Segunda Que Su Director De Esquera Preside Y Aparte Está Con La Comisión Científica Asesora Que Veamos Aquí Que Empieza La Comisión Científica Asesora Empieza El 16 De Enero El 15 De Febrero Está Hablando Sobre Sus Proyectos Y Habla También Que Desde La Diputación Se Ha Organizado Una Comisión Científica Asesora Todos Con Profesores De La Universidad Vasca Que Luego Tendrán Sus Asesores Externos Pero La Comisión Consiste De Profesores De La Universidad Vasca Y Que Que Ella Misma Va A Presidir Esa Comisión Otra Comisión Que Va A Presidir Cuando Seguimos La Comisión Hace Su Trabajo Y Voy No En Fuego De Pájaro Pero En Fuego De Avión De Reacción El 6 De Enero De 2008 El Liceo Está Hablando Con El Profesor Madaria Para Hacer Análisis De Determinadas Piezas Para Ilustrar En Qué Fase Está La Comisión El 7 El Servicio Jurídico De La Diputación Prepara Un Informe Relativa A La Revocación Del Permiso De Durman El 15 De Noviembre De 2008 Cuatro Días Antes Del 19 De Noviembre Cuando Presumidamente La Última Reunión De La Comisión El 15 De Noviembre El Secretario Saca Las Conclusiones De La Comisión Y Dice Que Los Informes Definitivos Obran En El Servicio De Patrimonio Y Que Propone Que Se Da El Yacimiento Que Lo Toma La Universidad Vasca El 19 De Noviembre De 2008 Hay La Última Reunión De La Comisión Científica Asesora Donde No Aparecen Enformes Aparece Un resumen De Enformes Y Los Los ponentes Explican Su posición No hay Ninguna Discusión El Liceo Llega Allí Sin Los Enformes Entonces Tampoco Les Puede Replicar Pero En Esa Fecha Se Yo Lo Llamo Aborto Se Abortó La Comisión Por Parte De La Diputada Y El 20 De Noviembre En Internet Circulaba El Nombre De Núñez Como Nuevo Director Bueno Ese Es El Nombre Del Enforme Con La Fecha Y Las Conclusiones Es Conclusión Unánime De Todos Los Informantes Que Nos Encontramos Ante Una De Las Mayores Falsificaciones Y Manipulaciones Realizadas Sobre Materiales Arqueológicos Del Mundo Romano Esa Unanimidad No Existe Porque Hay Profesores Que No Dicen Eso Y Como Tampoco Ha Habido Debate Y Tampoco Ha Habido Conclusiones Conjuntas Parece Un poco Poner El carro Antes del Buro Los Informes Definitivas Aparecerán Según Su Sello En las Semanas Después Del 19 De Noviembre Por Por Ejemplo El Informe El Informe Ha sido Terminado Y Redactado Madrid A 4 De Diciembre 2008 El 5 De Diciembre La Diputada Va Donde El Fiscal Que Se Interpone Una Denuncia Por Falsificación Patrimonial En diciembre De 2008 La Diputada Va Con Núñez Visitando Yacimientos En Cataluña El 3 De Marzo La Directora Del Museo De Arqueología Estística Que De Alguna Manera Apoyaba El Liceo O Por Lo Menos Pedía Más O Menos Una Situación Justa El 11 De Marzo Aparece El Primer Informe Grafológico Que No Es Que No Es Concluyente El 10 De Marzo De 2009 Y Creo Que Las Fechas No Son Coincidencias La Diputada Pide Formalmente La Colaboración Del Departamento De Geografía De Historia Y Arqueología Para El Unido De 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 Seguimos El 8 De Octubre De 2009 Hay La Primera Parte Del Segundo Informe Grafológico El 5 De Octubre 2009 Se Anuncia El Convenio De La Universidad Con Núñez Como Redactor Del Plan Director Esto Esto Es Presentado El 5 De Noviembre 2009 Por Si Había Algunas Críticas Que Un Miembro De La Comisión Sea Juez Y Beneficiado El 21 21 2009 Aparece En El Correo Un Artículo Con Título Grafológos Apuntan A Eliseo Gil Como El Autor De Los Falsos Grafitos De Pedella Y Para Terminar El 30 De Enero De 2010 Aparece En Barrilla En Euskera Aquí Traducido El Título También Los Grafológos Concluyen Que Las Inscripciones En Bedea En Euskera Son Modernas Y El 23 De Junio De 2010 Núñez Se Ha Nombrado Como El Nuevo Director De Irunia Bedea Y A partir De Allí Ya Hay Un Silencio Mediático Y No Hay Ataques De Este Estilo Por parte De La Diputación Pues Hasta aquí Perdona Por Sobrepasar Mi Dime De La Aplausos Aplausos